El director de salud municipal, Mario Díaz Garduño, aclaró que el vida suero oral lo deben de consumir las personas que sufren de deshidratación y no por insolación. Muchas gracias, la verdad es que sí, como en salud pública municipal sí tenemos suero vida oral y la única recomendación para la utilización del suero vida oral es aquellas personas que se encuentran con síntomas de deshidratación. Tal vez aquí convenga aclarar que no es para todas aquellas personas que lo tomen como agua de diario, porque de alguna manera el organismo está acostumbrado a tomar agua sola y con eso está bien. Si tomas suero vida oral solamente será en aquellos casos en los que tengas diarrea, que tengas vómito, que tengas temperatura por alguna enfermedad gastrointestinal, que son la causa más común de las deshidrataciones. Toda vez que los golpes de calor se manejan de otra manera, es decir, el golpe de calor es consecuencia de la exposición directa al rayo solar y que el organismo pierde la capacidad para controlar la temperatura y la temperatura se eleva, el cuerpo se pone rojo, caliente y es más peligroso. Pero no es una deshidratación previa, sino puede estar en un organismo sano que se exponga al sol, presentarse un golpe de calor. Pero el suero vida oral lo tenemos listo para cuando la gente nos lo solicite. Y también decirte que en nuestros comités de salud, en las colonias, le damos un botiquincito con suero vida oral, donde ellos lo van a repartir de acuerdo a las necesidades de cada colonia. ¿Y qué tanto tienen en existencia? Bueno, la verdad es que sí tenemos suficiente como para enfrentar la situación ahora. Sabemos que es una época calurosa y bueno, pues nos prevenimos para tener suero listo y repartirlo a la gente que llega a solicitarnos, o bien en nuestros consultorios a veces lo damos como una forma de prevenir la deshidratación, pero no para que lo usen en forma diaria. ¿Qué pasa si una persona que no tiene deshidratación no le hace efecto el suero? Pues la verdad es que si no está deshidratado, lo que para eso está el agua simple, el agua normal, el agua limpia, porque el suero tiene electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y eso el organismo lo tiene que desechar porque no lo ocupa. De tal manera que si una persona no ocupa suero vida oral, pues nada más que tome su agüita natural y con eso es suficiente. Pero aquella persona que tiene diarrea, que tiene vómito o que tiene temperatura o tiene una enfermedad intestinal, gastroenteritis, en esa persona está bien indicado el suero vida oral. Tía Esgardoño finalizó que en las instalaciones de salud municipal se cuenta con suficiente abasto de vida suero oral, por lo que invitó a los hermosillenses a que acudan a dicha instancia ubicada en la calle de las Flores, entre Boulevard Solidaridad y Avenida Margarita Maza de Juárez, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para recibir este producto gratuitamente para aliviar la deshidratación. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.